Capturar momentos es el trabajo de un fotógrafo, mismo que con un ojo clínico detecta el escenario perfecto para enmarcar diferentes escenarios, ya sean de eventos sociales o de estudio. Lizeth Lemus, por ejemplo, es una fotoperiodista de trayectoria que ha cubierto un amplio rango de temas que van desde desastres naturales hasta deportes y es la primera mujer centroamericana en ganar un World Press Photo. Desde que estaba pequeña tenía como cierto interés, digamos, en todo lo que tenía que ver con cámaras, ya sea cámaras de video, cámaras de foto, pero fue hasta que llegué a la universidad en que decidí que yo me iba a dedicar al fotoperiodismo y bueno, comencé haciendo mis prácticas en el diario Colatino, estuve ahí dos años, creo, y luego pasé al diario de hoy, donde he estado ya por 20 años. Son más de 20 años de experiencia en los que esta fotoperiodista se ha ganado el respeto de sus colegas en un campo dominado por hombres. Cuando yo inicié en el campo del fotoperiodismo, sí era un poco complicado para las mujeres porque era un campo bastante dominado por hombres, pero yo creo que en estos 20 años ha habido un avance significativo y ahora vemos bastantes mujeres que se están dedicando tanto a la fotografía documental como al fotoperiodismo y a otros campos de la fotografía también. El avance de la digitalización ha obligado a migrar hacia las nuevas tecnologías, dice Lisset, quien explica algunos trucos para tomar fotografías con nuestro teléfono móvil y que estas no pierdan calidad. Algunas de las cosas que debemos saber para sacar mayor provecho de nuestro celular a la hora de hacer fotos es, en primer lugar, conocer las capacidades del celular que nosotros tenemos, es decir, cuáles son las características, hasta dónde me permite, si tiene alguna función en manual. Cada 27 de octubre se celebra el Día del Fotógrafo Salvadoreño, un oficio exigente y con un elevado nivel de responsabilidad. Un día en el que también se extiende un aplauso a todos aquellos fotógrafos que partieron llevando imágenes inéditas en el marco de la pandemia por COVID-19. Lisset Santamaría para Tele2. Lisset Santamaría para Tele2. Lisset Santamaría para Tele2. Lisset Santamaría para Tele2. Lisset Santamaría para Tele2.